A ver, pirámide, ¿qué hay que hacer aquí? Porque tiene un lagarto, una bola en la boca Bueno tíos, otro vídeo de Ultimate Chicken Horse Y espero que le deis muchos likes a este Porque tiene un final, yo creo que es el final más épico Que hemos jugado, bueno, realmente hemos jugado más partidas Que las que he subido al canal, pero creo que es el final más épico que he jugado nunca Ya veréis, ya veréis, espero que le deis muchos likes Para seguir subiendo Ultimate Chicken Horse Si os gusta, vale, si os gusta, pues lo dejáis en forma de like Y muchos comentarios, tío Nos vemos en el vídeo, adiós Te mata Y ahora te mata Y ahora te mata Bien Al de Antitán yo creo que tiene acciones de este juego, tío Venga, asco, venga Manolo, ya has puesto uno de tus objetos, eso de mierda Que me tiras, ahora lo has puesto por la hora Bueno Eh, podéis poner más mierda, que no se puede pasar No, pues imbécil Ahí no podemos pasar, Manolo Manolo, de mierda, tío Y si esto gira, no se puede pasar No Verás ¡No! Quita lao ¿Está a la dead body? ¿You like that, Manolo? Definitivamente perdí la magia Ojo, cuidado, que voy pa' allí, eh Por ahí, pasa corriendo, pasa corriendo Si toco eso me mata, ¿no? Sí, lo sé No Ya está Ojo que amo, eh Madre mía, la pirámide me quiere, tío Pobre asco, tan muerto Asco, tan aspirante Asco, tan aspirante, tío Sí, güey, estoy super mal Tío, de puta, mal parido Madre mía, asco Nos han dejado la mierda No, pero las mierdas son las mejores ¿You like that, aso? Toma Puto asco, que guarro, tío ¿Qué mierda? Mira, nunca pongo algo que se haga imposible ¿Qué? Puta mierda, no lo he visto No, no, no Toma, toma, toma Ah, tío Toma ahí, toma ahí Toma ahí Dale, Paul Ojo que me da lo del hockey Mierda, mierda, mierda No me jodas No me jodas, tío Pero que tiene pies de mantequilla El cangrejo ese de mierda que llevo yo, tío ¿Cómo le ha liado tanto eso, tío? Tengo pies de mantequilla, tío Te lo juro Te lo juro Manola Manola Ahí te he dejado mi mierda, chavales Ahí te he dejado mi mierda, dame mi mierda, ¿no? Qué cabrón Puto, vamos Puto Dante Y llega Y llegará Él será verdad Mierda Mierda No, no, yo llego Yo llego Pues no puntuamos Pues no puntuáis Uy, que me caigo Me habéis puesto un hielo arriba, tío Y casi me voy a tomar por culo Casi me voy a tomar por culo, tío Venga, Manola, cabrón Puta, este Manola de mierda, güey Dante, sale de acá Qué asco, tío Esto parece Un entrenamiento de hockey A ver quién se putea más, tío Joder No me jodas, el hockey de mierda Cómo odio el hockey, tío Es el deporte que más odio de ahora mismo Mira cómo se agacha el asco, tío ¡Pam! Es para allá lo tiene hecho, cabrón ¡Uy! Uy, el Manola de mierda se mata ¡Toma! 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 Que se mata Madre mía, madre mía No tenéis suerte, chaval No tenéis que... Madre mía Puta revancha del aspirante Tío, bueno A ver Joder, tío Dejadme más monedas, tío Joder ¡Hijo de puta, puta cosa esa que gira ahí arriba! ¡Qué cerdo! Pues nada, ya que estamos barriando ¡Mira, mira lo que va a hacer el hockey! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! Que ahí no se llega Sí, sí, que se llega ahí Eso es putear, Power Hombre, y lo que lleváis vosotros haciendo todo el rato Todo se puede pasar lo que nosotros ponemos Eso se puede pasar, no me jodas Mira, el Dante quiere cortar el pelo ¡Ya, ya! Te quiero ver, te quiero ver Ya verás cómo lo paso ¡No! No me jodas, tío De verdad ¡Qué mierda! Me dan las mierdas esas rotatorias ¡Qué asco, tío! Nada, es imposible No, no es imposible Es imposible, es imposible No, no es imposible No, no es imposible ¡Asco, tío! Ya verás El guarro de asco, tío No, es imposible, tío Le da un lagazo de esos que pega a él Y entra Y entra pa' dentro Hostia, puta Míralo, ya verás cómo llega, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Cómo no es imposible? Espérate, espérate Que no ha llegado No, no, bueno Tienes que sacar esta wea Si es imposible No es imposible, tío Es que eso Guardia Pues bueno Joder, nada Todo de bombas, tío Yo voy a quitar esto de aquí, tío Estas mierdas Tío, no hacen más Que tocan la polla Mira al Manuel Que rayado está, ¿eh? Quita ese, quita ese Escoge bien Porque la vas a liar, ¿eh? ¡Manola! Pero puta Que es tonto este Pero yo te he insultado Holy shit Puta mierda No 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 Uf, uf Venga, eso hace Paul Venga, Paul A ver si... Buah Estoy jodidísimo Ole, 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 tío ¿Lo veis como no es imposible, tío? Oh, tío Qué guapo está hoy Y se cogen la planta Pero vamos, tío Es que bam Voy a quitar Esto de aquí Is that a dead body ¿Qué cabrón, Manola, tío? Ahora sí que no No Hostia, hockey ¿Cómo pretendéis que pasemos eso con la planta? Ahí dándome leñazos No Es tonto Este es tonto Es que es imposible Ya, dale, Manola Puedes pasar, puedes pasar, eh Sí, claro, puedes Creo que te rías, Manola, dale Toma, toma, Manola Toma, Manola Bien, Manola No, porque en cuanto tú cruzas La planta ya te pega Hostia, que está también la bola de pinchos ahí, ¿verdad? Y hay una bola de pinchos ahí No pasa, no pasa No pasa, no pasa Venga, asco, dale Con tu lag Venga, asco, pues morten Que no, que no La planta lo manda para otro lado Toma Nah Nah, esa hueá es guarro, puh Puto Manola, tío Ahí ya se ponen tontos Ahí ya se ponen tontos Eh, eh, que yo lo he hecho y se podía lo mío, eh Lo habéis visto, eh Sí, pero ahora ya no Yo quito aquello, eh Vamos, pues ya vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ahora, ahora todos corriendo para acá como locos Ya verás Ahora no hay nada Ahora todos corriendo aquí como locos Eh, eh, eh Ya, ahora, ahora Tonto el último Sí, sí Y ya verás que yo me muero No, 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 no Uh, uh Oh Dios, qué suerte he tenido Qué suerte he tenido, tío No cayó en mi trampa Qué suerte he tenido, tío Venga El gato este me ha salvado la vida, tío No Vale, 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 vale Está muerto, asco Ojo No me jodas, tío, mira Qué gano, qué gano Qué gano, tío Madre mía, tío Ahora, ahora sí que está todo en un pañuelo, eh Puto tan titán Hombre, hay que putear un poco ahora No puede ser tan fácil No No, me va a comer esa mierda Uff Lo tienes Vamos He ganado, he ganado, he ganado, he ganado He ganado, tío, he ganado No, he, he, hemos quedado en empate No, tío, he ganado yo, tío, he ganado yo Toma Toma, toma Porque no me para de dar hostias la planta Toma Toma Sí Sí Primero Sí, 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 sí Bien, Paul Al fin Muerte súbita, muerte súbita Empate, empate El primero que llega El primero que llega El primero que llega Muertes infinitas, eh Vida es infinita Toma Que vuelves a salir, Manuela Que vuelves a salir Ay, 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 ay No 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 No, no, no Muerte, Manuela Me cago en tu vida No, no, no No, tío No, tío No, tío Paul casi lo tiene Casi, tío, casi Qué pena Bueno, bueno, por lo menos he llegado a la final, eh No No No